¿Cómo andan? A ver, les vamos a contar una historia de plena mañana en la zona del puerto en Mar del Plata. Sí, ayer la rompiste con... Los ricos no piden permiso, ¿verdad? Sí, no, no, la cantidad de mensajes en las redes... Parte de la novela... Decime que tenés una segunda parte en algún momento que hay algo de eso. Ya va a llegar, no se apure, tranquilo, hay muchas cosas. Pero esto, en Mar del Plata, no voy a seguir la indicación necesaria. Sí, por favor, por favor. Porque aparte se van a asustar, es un camión atmosférico que pierde el control y termina provocando este desastre en Mar del Plata. Porque termina volcando todo su contenido frente a una pesquera después de arrasar con todas las motos. Cálmese, porque no llevaba lo que usted cree. Cálmese. A ver, porque por eso le decía, a ver, todo lo que derrama es agua con cemento. Fue la policía automáticamente al lugar y constató que lo que pensaban los vecinos en principio que tenía este camión no era. Y es por lo menos lo que dejó un poco más tranquilo en ese momento a todos. Claro, esto es frente a una pesquera. Es peor todavía. La policía ecológica constató esto. Claro, el problema es que como está en una calle embajada, todo este desecho de cemento fue ruta abajo. En esa zona y provocó un desastre. Obviamente eso va a la zona de desagües, hay que hacer un trabajo de limpieza muy minucioso. Pero además, el desastre económico para la veintena de empleados de la pesquera, que lo que tienen ahí estacionadas son, hay 12 motos estacionadas, que arrasó este camión a su paso cuando tiró todo allí en plena mañana marplatense. Y provocó, ¿ves? Mirá, un desastre. Un desastre. Quedó uno en pie, uno con suerte. Pero se sabe qué fue lo que sucedió, porque claramente, digo, alguien no puso un freno de mano, perdió el control. Perdió el control subiendo, está Lomas, el camión, perdió el control. Creen que pudo haber sufrido algún tipo de desperfecto, que no le permitió traccionar. Y por eso se vino barranca abajo y termina volcando, de hecho, solamente el contenedor. Fíjate, el camión queda en pie y provocó un desastre en plena mañana marplatense, que de milagro no hubo que hablar de ningún herido de milagro, porque fíjate que arrasa con todo su paso. De hecho, rompió toda la pared de esta pesquera. Me trae dudas esto de que un caño agroférico tenga cemento dentro. No mate al mensajero, es el mensaje de la policía. Es el mensaje de la policía ecológica, que fue y constató, diciendo, bueno, calma muchachos, no es lo que dicen. Sí, bien. Dígalo de temprano que esta maniobra traía mal olor. No pienso subirme a ese. Bueno, gracias, Leo. Por suerte, bueno, no vi que me va de las motos indignadas. Aparte, la Sosa paría a trabajar todos los días. Por el aburrón.